Fue muy doloroso, muy duro en aquel momento. La cosa más hermosa que veo todos los días se llama Fernando Schoenball. No, Matías, no. Hay un perdón hacia Bárbara de R. Yo ya perdoné todo, yo ahorita no tengo renc***. Y si te ponen el cuerno, si te dejan, ya sufres en su momento. Como lo hemos podido ver en los últimos años, Televisa se ha puesto a hacer refritos de las telenovelas que marcaron, sin duda alguna, la televisión mexicana. Cabo es una de estas producciones. Este representa la nueva versión de la telenovela original titulada Tú o Nadie, que salió en 1985. Y aunque sí tuvo otras versiones como Acapulco, Cuerpo y Alma y Sortilegio en el 95 y en el 2009, respectivamente, en esta ocasión tenemos como protagonistas a Matías Novoa y Bárbara de Regil. La nueva producción de José Alberto El Güero Castro se transmite, por supuesto, en horario estelar, teniendo altos números de audiencia. El público está de acuerdo en que Cabo es una historia que ya conocemos, pero que lo más interesante de esta nueva versión es la enorme química que tienen los protagonistas de esta producción. Y es que hace apenas una semana se dio a conocer públicamente que Bárbara de Regil y Matías Novoa en la vida real sí fueron pareja hace más de una década. ¿Cómo es que se dio este apasionado romance? ¿Por qué terminaron? Y la pregunta principal, ¿acaso ellos podrían regresar en la vida real una vez más? Matías y Bárbara se conocieron en el 2011, cuando fueron protagonistas de la producción bajo el alma de TV Azteca. Bárbara tan solo tenía 24 años de edad. De acuerdo a las declaraciones de la propia actriz, su debut se dio mientras ella estaba siendo madre soltera y también estaba trabajando como mesera para sacar adelante a su pequeña Mar. La famosa actriz también reveló que ella quiso incursionar en la televisión porque su madre y su abuela siempre le estuvieron diciendo que tenía un futuro como actriz, por lo que ella debería de perseguir ese sueño. En el 2011, en ese mismo año, podemos decir que Matías ya tenía algo de experiencia como actor, así que le dio consejos a Bárbara que fueron sumamente valiosos. Los dos formaron una amistad increíble, la cual rápidamente se convirtió en una historia de amor. Sin embargo, Matías en ese momento tenía una relación con la también actriz María José Magán. Los dos ya vivían juntos, ya tenían planes de boda y de hecho estaban esperando el nacimiento de su primogénito. A Bárbara de Regil le importó un cacahuate que Matías estuviera en una relación, así que no le importó convertirse en la tercera en discordia. Matías también se había enamorado de Bárbara, así que no dudó en dejar a María José después de tan solo un día del nacimiento de su primogénito al que llamaron Axel. Esto inició un enorme contratiempo legal entre María José y Matías, y es que en cuanto Magán salió del hospital, reveló que Matías le había puesto el cuerno con Bárbara de Regil. Al actor lo señaló legalmente por infidelidad, advertencias y 120 mil pesos de pensión. Además, María José Magán pidió la custodia completa del pequeño porque aseguró que a Matías no le interesaba. Además, por si fuera poco, pidió una orden de que Matías no se le podía acercar al pequeño. Afortunadamente las cosas entre los dos se pudieron arreglar, y ahora Matías es un padre presente y muy dedicado a su hijo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.